¿Están listos? ¿Están listos para enfrentar a esos rugimanes? ¿Creen que vamos a poder? ¿Creen que vamos a poder? Yo tengo mucho miedo, yo tengo mucho miedo, ¿y si no podemos? ¿Y si no podemos? No, 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 no digas eso Está escuchando mucho micrófono, no sé qué está pasando Como que se escucha pran, 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 así Hola, hola, madre mía Pero, pero, a ver, escúchenme ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos esta misión? ¿Quién va primero? No lo sé, no lo... ¡Vale, Ale, que vaya yo primero! ¡Vamos, Ale! Mira, ven aquí, ven aquí, ven aquí Tú, tú vas primero, sí, sí, sí Agarren, agarren un arma y su manzanita ahí Y ya Listo, listo Vale, tú vas primero, dale, Ale Tú puedes, Ale Dale, vamos, Ale Nosotros te seguimos, Ale, tú puedes Confiamos en ti, Ale Confiamos en ti Anda, Ale ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, Ale, vamos! Corre, 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 corre Vamos, Timo, vamos, Timo Tenemos que ayudar ¡No me pegues a mí, Timo! Ay, perdón, perdón A mí no se... No, 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 no ¡Timo, yo creo que escapamos! ¡Timo, yo creo que escapamos! ¡Timo, corre! ¡Timo, corre! ¡Aléjate! Es ahí, no, ahí no Está persiguiendo Ale Está persiguiendo todos, Ale No, 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 no Vamos por aquí, vamos por aquí Corre, 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 corre Pero que corren No está por aquí Ya se fueron Corre Se fueron, se fueron ¡Timo, Timo, Timo! ¡Timo! ¡Aquí estoy! ¿Pero por qué me pegas tú? No me pegas Oye, ahora pregunta ¿Yale? ¡Ahí estás, Ale! Ustedes son Muy malos Eres una niña Eres una niña No pudiste contra ellos Solo contra tres rojimanes No, Timo y yo Timo y yo Hemos podido Contraer esos rojimanes Los dos solitos ¿Cómo tú no puedes? Es cierto Es muy verdad Sí, 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 sí Exactamente Exactamente Pero no me necesitan No, pues bye Espérate, te ayudo Ahí está ¿Qué has hecho? ¡No! ¡Ale! Infocable, infocable Infocacionales Ale, vamos Ale ¡Eh, lo invocamos! ¡Ale! Vamos ¡Holvido, he volvido! 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 Mira, Ale Te regalé una paletita Una paletita Esperen que yo estoy viendo aquí La cosita un poquito pitada Sí, nos damos cuenta Peor que Timo Ok Oigan, chicos ¿Cómo que peor que Timo? ¿Qué peor que tú? Es una paleta No significa que tenga más derecho Mira, cállate Ya, viste, para allá Todo protesta Todo te quejas Te quejas de esto, de lo No te gusta ¡Eh! 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 ¡No se me gusta acá! Mira nada, tengo una paleta en mi mano ¿Por qué te la regalé? ¿Cómo estás preguntando? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí perros por el fondo! ¡Ahí perros por el fondo! ¡Por ahí! ¡Eh! ¡Venga, venga, venga, venga! ¿Dónde, dónde, dónde van? ¿Dónde van? Estamos yendo Oigan Una cosa muy extrema Pero vamos por aquí Porque se está haciendo de noche No deberíamos ¡Ale, muévete! ¿Seguro? ¿Por qué? Porque deberíamos ir a casa a mimir ¡Eh! Sí que vamos a mimir ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Ay! ¡Aquí para todos! ¡Hora de empujar! ¡Vin, vin, 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 vin! ¡Vin, vin, 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 vin! ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? Acá vamos a casa Vamos a casa No, pero no agarres esas armas ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale está agarrando! ¡Ay, ya es de noche! ¡Hola, hola! ¡Vamos a mi casa a dormir! ¡Vamos a mi casa a dormir! ¡A tu casa! ¿Estás seguro que a tu casa? Porque tienes una cama suficiente para todos Porque yo recuerdo que yo tengo dos camitas ¿Tú tienes dos? ¿O tienes una? ¡Ah! ¡Váganse a la tuya! No, ya vamos a tu casa Ya estamos aquí Ya todos quieres ¡Eh, no, no! ¡Yo dormo en el pie! ¡Aquí en el sí! ¡No! ¡Mi sillón! ¡Hala! ¡Hola, señor doctor! Mirando a tu animalito ¡Hola, tío Samilard! ¡Eh, eh! ¡Qué onda! Ok ¡Yo duermo en la cama! ¡Ale, en la cuna! ¡Y Timo en los juguetes! ¡No, no quiero esta caja! ¡Yo duermo esta caja! ¡No, yo duermo aquí! ¡Y bueno, yo duermo aquí! ¡Tú en la cuna, Timo! ¡En la cuna! ¡En la cuna, en la cuna! ¡En la cuna! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡En la cuna! ¡Todo quieres tú! ¡Todo quieres tú! ¡Eh, no descansen! ¡Bueno! ¡Eh, estoy voleando! ¡Espérate! ¡Eh! ¡Despierta! ¡Timo! ¡No, Timo! ¡Ale, ale! ¿Qué pasa? ¡Buenos días! 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 ¡Safía! ¡Voy a salir de la caja! ¿De dónde está? ¡Ali! ¿Dónde está? ¡Es en la caja de los juguetes! Oye, como que a tu casa le faltan sillones, cocina... No, no sé, me gusta. Es que la humildad ante todo. Sí, pero ¿no cocinas o qué? ¿Cómo comes? Yo como en el restaurante de allá. No vayas ahí, no vayas ahí. No, no, no. No vayan ahí, que están haciendo. Ahora, ¿cómo subes? ¿Cómo subes? ¿Ahora cómo subes? Ven aquí. ¡Ay, morita! Ven aquí, ¿qué me ha hecho? Espera. ¿Qué? Dime. ¿Qué te hiciste? ¿Te has hecho algo en la cara? ¿De yo en la cara? ¿Por qué? ¡Se me ve distinta! ¿Por qué? ¡Estoy distinta! ¡Se te ve muy rara! ¿Rara cómo? ¿Rara cómo? ¿Por qué te ves? ¿Te ves más bonito? ¡Ay! Tú también te ves más bonito. ¡Venga, vamos! ¡Venga, a ver, a ver! ¡Eso que escuché qué fue! ¡Eso que escuché qué fue! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Eso que escuché, no les alcanzó! ¡No fue nada! ¡Ven, vamos a jugar! ¡Ya es de día! A ver, ¿qué jugamos hoy? ¡Ayer jugamos a las escondidas! ¡Y yo te atrapé más rápido que tú! ¡Estábamos a jugar a las escondidas otra vez! ¡Y vuelve a contar tú! ¡Pero yo no quiero jugar a las escondidas! ¡No vengan, no vengan! ¡No esperen! ¿Por qué está hablando así? ¿Qué le sucede? A veces, a veces presiento, a veces siento que en vez de que tú eres la chica, Ale, es él. ¡Pero no vengan! A veces que así que... ¿Qué sabías que te decíamos que tú eres la chica? Pues siento que Teemo se está transformando. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos por Teemo! ¡No vengan! ¡No! ¡Pero ¿dónde está? ¡No vengan! ¡No! ¡No! ¡Ok! ¡Hola, chicos! ¡Ok! ¡Bonita! ¡Siéntate por el bonita! ¡Yo también me pongo bonito! ¡Vá! ¡Esperen que yo tengo que hacer una cosa en la casa de los juguetes de Teemo! ¡Esperen! ¡Bonita! ¡Ay, no! ¡Escúchame! ¿Qué? 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 ¿Qué te ha hecho para ponerte tan hermosa, mamasota? ¡Preciosa, hermosa, dulce? ¡Caramelo! Pues yo también. Entonces... ¡Eso es dulcecito! ¡Lámeme la cara! ¡No, gracias! ¡No, gracias! Pero, ¿qué les pasa a estos niños de hoy en día? ¿Qué les sucede? ¿Por qué tienen la cara así? ¿Y ahora dónde está Ale? ¡Eso es dulce! ¡Eso es dulce! ¡Está muy lindo! ¡Me lo pongo! ¡Puédalo! ¡No! ¡Ay, no! ¡Eso es así! ¡Está muy bonito! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Por qué te ríes? ¡Ay, no! ¡Puédame! ¡Ay, no! ¡Puédame! 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 ¿Qué ves eso con...? ¿Por qué sus caras están así? ¿Qué les pasó? ¿Por qué? ¡Puédame! ¡Puédame! ¡Mira mis dientes! ¡Oye! ¡Puédame! ¡Eso es raro! ¡Ay, no! ¡Yo tengo el asco de la vida! ¡Sí! Y yo vendría a ser la cara de esta niña que también ni allá me imagino quién soy... ¡No! ¡Pero escúchenme! ¿Por qué son cara de memes? ¿Memes? ¿Qué memes? ¡Sí! ¡Son memes! ¡Somos nosotros! ¿Qué memes? ¿Qué son? ¿Qué son ustedes? ¿Son memes? ¿De qué estás hablando? ¡Respétame! ¿Qué te voy a respetar? Si tú eres un meme y tú también eres otro meme ¿Sabes qué? Escúchame ¿Qué te escucho? A ver ¡Ali! 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 ¿Por qué se va con Timo? ¿Qué pasó allí? ¿Dónde están? ¡Los perdí! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡A mí me desapareció todo el mundo! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Yoy! Como que hoy andas un poco raro ¿Verdad? Pues eso se vive en tu discusa, Didi ¡Hola! ¡Ali! ¡Viene aquí! ¡Viene aquí! ¡Ali! ¡Viene aquí! ¿Te has dado cuenta de lo que está pasando con Timo? Está un poco extraño Más extraño de lo normal Así, pero que tú dices ¡Guau! ¡Qué extraño! ¿Sabes? ¿Qué tal? Pero te está diciendo muchas cosas lindas ¡Tú también! Espérate Escúchame, Ale Escúchame, Ale Trato de tener una conversación seria contigo Pero, pero no puedo No No puedo No puedo No puedo tener una conversación seria contigo tampoco ¡No te puedo tomar en serio! ¿Pero cómo que estás? Si tú eres una hermosa mujer Pensé que ibas a decir mermelada Soy una mermelada También eres una mermelada No, pero ya A ver ¿Qué está pasando aquí? Tengo que trabajar en el banco un momentico Ya vengo Voy a sacar dinero de ella Ya vengo Ok, va a ir al banco Oye, ¿por qué sacaba dinero en el banco del mermel? ¿Y eso? Sí, por favor No sé Quiere dinero para algo ¿Qué le pasó? ¿Está gritando desde allá? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ya estoy corriendo! ¡Eh! ¡Tengo el dinero! ¡Tengo el dinero! ¿Y pa' qué? ¿Qué? Me parece que se ha robado un banco Pues Oye Oye, se robó el banco en medio del video ¿Qué? 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 Aprovechando que los dos estamos aquí en medio Juntos en medio del bosque ¿Qué? 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 ¿Por qué soy muy hermosa? Pero mira ¡Parpadea! ¡Hala! ¿Qué? ¿Qué te pasó? ¡Volviste a decir tú! ¡Volviste a ser feo! No, no eres feo Tú no eres feo Eres bonito De hecho eres adorable ¿No has visto cómo te pones en los comentarios Timo adorable y así? ¡No eres nervioso! ¿Por qué es así? ¡Ah, sí! ¡No sigue la policía! Ah, pero fue una pregunta ¿Cómo escuchamos a Alex? Si Alex está ya por allá No, sí, está Está haciendo los papeles de la herencia Y no hay dinero ¡Oye! ¡Ale! ¡Yo todo lo niego! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Marita! ¡Cierra los ojos! ¡Cierra los ojos! ¡Cierra los ojos! Ahora, estén los labios Hicieron los labios ¡Espérate! ¡No! 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 ¿Qué? 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 ¡Timo! ¡Timo, estás dormido! ¿Pero qué? ¿Qué pasa? ¡Ale! ¡Sobrito! ¡Ale, estás dormido! ¡Es de noche! ¡Espérate! ¡Sí, es de noche! ¿Qué pasa? ¿Qué? Entonces, todo, todo fue mentira, no fue Que, que, pero escóchame Tú no te acuerdas de nada Espérate, fue un sueño O fue una pesadilla, mejor dicho ¡Estoy hablando! ¡Estoy hablando! ¡Tú te levantaste gritando como loca! ¡Ay, no! ¡Eso estaba en tu sueño! ¡Eso estaba en tu sueño! ¡Espérate! ¡No, no, no, no! ¡No quiero dormir con ustedes nunca más! ¡Es una pura pesadilla! ¡Todas pesadillas! ¡Es una pura pesadilla!